Buenas noches mi gente Regálame una noche donde te entregues toda Que solo sea la luna la que acompañe la pasión El fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho Y con tus furias ganas me damos la razón Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que dulce el néctar de tus labios me embriague Y añegues como el vino tu amor para mi Y te entregues como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor con loco frenecí Regálame una noche Regálame una noche que solo sea derroche Que el tiempo se detenga solo para los dos Y cuando nos amemos y todo haya acabado Sellemos con un beso Que te entrega de amor Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que dulce el néctar de tus labios me embriague Y añegues como el vino tu amor para mi Y te entregues como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor con loco frenecí Regálame una noche que solo sea derroche Donde te entregues que solo sea la luna Que acompañe la pasión Regálame una noche que solo sea derroche El fuego de tu cuerpo calienta en mi pecho Y con tu furia cana y perdamos la razón Regálame una noche que solo sea derroche Esa noche que pasé contigo Recuerda que yo soy tu amigo Y no la puedo olvidar Regálame una noche que solo sea derroche Y con momentos que pasamos tú y yo Perfecta combinación con eso te voy a adorar Regálame una noche que solo sea derroche Noche para aquí, noche para allá Mamita linda te voy a conquistar Regálame una noche que solo sea derroche Esa bonita noche y hermosa Mamacita de mi vida pues conmigo tú gozas Regálame una noche Mamacita de mi vida pues conmigo tú gozas Regálame una noche que solo sea derroche Regálame una noche que solo sea derroche Donde el cansancio sea solo el vencedor Regálame una noche que solo sea derroche Se haciéndolo de ganas de pasión y locura Regálame una noche que solo sea derroche El dulce nétal de tus labios Añebre el vino tu amor para mí Regálame una noche Y cada vez una noche Buenas noches Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios besé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Así como se fue Así vendrá Que en alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A vivir nuestro sueño Un saludo Quiero que tu amor me inspiró 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 Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre ¡Ey! Cansaré, esperarte, siempre, sé que sigas siendo primero, único y verdadero Cansaré, esperarte, siempre, y es que nunca te fallé, nunca te fallé Cansaré, esperarte, siempre, no te cansaré, no te fallaré, hasta que al fin pueda verte La, 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 mi amor Cansaré, esperarte, siempre, 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 siempre Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún eres es todo mi querer Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Y esa mujer que tu ofende es tan fácil, vivió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Y donde tu me dejaste Y esa mujer que tu llamas infame, merece respeto por ser debutante en el hecho Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Y esa mujer que tu ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Y donde tu me dejaste Y esa mujer que tu llamas infame, merece respeto por ser debutante en el hecho Y hoy, que tu abandonaste Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tu me dejaste Con cariño y con ternura, que ya logro recuperarme Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tu me dejaste Y ahora dices que te arrepentiste, pero es muy tarde Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tu me dejaste Y si así fue que poco a poco, yo logré levantarme Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tu me dejaste Y que esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tu me dejaste Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tu me dejaste Pero todo y todo lo que tú me pidas, con cariño voy a buscarte El que todavía tenga fuerza, que me haga una bulla, que me haga una bulla Samuel, volví a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Quiero la llave sin pape que Jenny le choco y es debutante Samuel, volví a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí, jamás supiste darme Samuel, volví a levantarme del suelo, chiquita pero mira tú para mí Chiquita tú para mí, pero que sigue siendo la brama de la calle Samuel, volví a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Dice que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que sin mí lloraste Esa mujer, esa mujer Pero que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Pero que todo lo que pida yo le daré Me dice te quiero Con esa chiquita, te juro me curé Esa mujer, esa mujer Y que ya cambió Si mi manera de ser Me dice te quiero Ahora no puedo estar sin su querer Uh, 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 uh uh, 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 ¡Gracias! Yo no te bajo el sol, te bajo todo el cielo Si el invierno a ti te pone triste, yo te doy verano Y si la luna no sale esta noche, la pongo en tus manos Yo me despero por cuidar tu sueño cuando estés dormida Porque me eres tu amor, vida de mi vida Te llenaré de mí, en cada rincón de tus sentidos Buscaré la forma de estar en tus sueños, tengo miedo si no estoy junto a ti Te llevaré a un lugar, donde nadie te pueda mirar Donde solo yo pueda darte mil besos, y hacerte el amor cada día más Y si tienes marcas en tu piel, te guardaré el secreto Y si sabes cosas que no sé, enséñame a tu tiempo Y si tendidos al amanecer, el sol de la mañana Quieres sentirlo suave de tu piel, cerraré mi ventana Y si la lluvia quiere humedecer y acariciar tu pelo Te aseguro que no dejaré, te abrigaré mi cuerpo Si acaso el viento quisiera tocar, te agarraré tu mano Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Cuánto te amo Y si tienes marcas en tu piel, te guardaré el secreto Y si sabes cosas que no sé, enséñame a tu tiempo Y si tendidos al amanecer, el sol de la mañana Quieres sentirlo suave de tu piel, cerraré mi ventana Y si la lluvia quiere humedecer y acariciar tu pelo Te aseguro que no dejaré, te abrigaré mi cuerpo Si acaso el viento quisiera tocar, te agarraré tu mano Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Y la luna llena por su respirador que ha ganado Cuánto te amo Porque de ti estoy enamorado Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Nunca dejaré de amarte de mis sueños anhelados Cuánto te amo Amor, yo cuánto te amo Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Si tienes marcas en tu piel, guardaré el secreto, vida mía Cuánto te amo Es que tú eres el amor de mi vida Quiero que sepa todo el universo, amor, cuánto te amo Si tu invierno yo lo convierto en verano Cuánto te amo Te amo, te amo, cuánto te amo ¿Cuánto te amo, amor, cuánto te amo Te amo, cuánto te amo, cuánto te amo Hoy? Supongo que es que tienes otro amor Casi te envidio porque a mi también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar que deja la reliquia de un pasado Si tu lo has conseguido dímelo, que nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo, adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mi también me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi te envidio porque a mi también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Pero yo no puedo, 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 no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también me gustaría vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también me gustaría vivir sin tu amor Casi te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes otro amor, que te aproveche y disfrútalo Casi te envidio por tener otra ilusión Ay, yo sé que se va a gozar tanto como conseguió Casi te envidio por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste, por favor ven dímelo, explíjalo Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes otro amor, que te aproveche y disfrútalo Casi te envidio por tener otra ilusión Ay, yo sé que se va a gozar tanto como conseguió Casi te envidio por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste, por favor ven dímelo, explíjalo Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo Oye, yo sé que se va a gozar tanto como conseguí ¡Cabroso! Es preciso decir que no, cuando se tiene la medida Porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor, hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando no existe otra sanidad Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós, yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir, por dentro ¿Qué será de mí, vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás, cuánto te amé, si me ves llorar por ti? Y es preciso decir que no, cuando no existe otra sanidad Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós, yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir, por dentro ¿Cómo dice? Imagínate Vivir mi sufrimiento, alguna vez sabrás, cuánto te amé Y así, me ves llorar Arriba con los anos Y así, me quedo sin ti, me ves llorar por ti Yo por amor, a ti, eres su abrigo, yo por mi parte no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quedo sin ti, me quedo sin ti Y así, me quedo sin ti, me quedo sin ti, me quedo sin ti, me quedo sin ti Voy buscando la salida, buscando valor Y ya no sabrás, cuánto te amé, si me ves llorar por ti Y hoy tendré que aceptar que el amor de mi vida, aquí termine Que, 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 hay dolor Ay, ay, ay Ay, ay Me tenemos un maravito Si algún día tú sabrás cuánto me amé Si me ves llorar por ti Y si me ves llorar, vida mía No te burles, vida mía No te burles de mí Algún día tú sabrás cuánto te amé Cuánto te quiero Si me ves llorar por ti Cuánto te quiero, vida mía Cuánto sueño yo por ti Algún día tú sabrás cuánto te amé Amor, amor, amor Si me ves llorar por ti Amor, amor, amor Amor es lo que siento Lo que siento yo aquí Algún día tú sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti Si me vas a extrañar Vas a llorar tú también Cuando seas infeliz Un día tú sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Voy buscando fuerza Buscando valor Un día tú sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti Y hoy tendré que aceptar Que el amor de mi vida Aquí termina Siempre en cada encuentro Parece el primero Se desata el fuego Que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma Es casualidad Que tú y yo Nos encontremos Es casual Nos buscamos eso Eso, eso, eso Difícil de imaginar Nuestros deseos Es difícil saber Lo que te crees Eso, eso, eso Cuando te sento Yo me estremezco Tus labios tiernos Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio De un incendio Siempre en cada encuentro Parece el primero Se desata el fuego Que estaba preso En mi corazón Y entre beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma Es casualidad Que tú y yo Nos encontremos No es casual Nosotros buscamos Eso Eso, eso, eso No sé pensar Ni respirar Si no es contigo Yo no sé De ti me he vuelto Adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiernos Yo te deseo Y entre tus brazos Me encuentro En medio de un incendio Siempre en cada encuentro Parece el primero Se desata el fuego Que estaba preso En mi corazón Y entre beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos Tus celos De toda tu alma ¡Ajá! No me encuentro Parece el primero Se desata juego Sin ropa Lo nuestro Es tan extrovertido No me encuentro Parece el primero Una caja, nena, de sorpresas somos tú y yo Ya me encuentro, parece el primero Yo tú das tres posiciones, todo es nuevo en el amor Ya me encuentro, parece el primero Hoy tuvimos el momento oportuno Cuando terminamos Ya me encuentro, parece el primero Vuelvo a rozar mis labios por tu piel Se enciende el fuego ¡Calor! Vuelvo a rozar mis labios por tu piel Y dame tu amor, y dame tu amor, y dame tu amor Yo te encuentro, parece el primero Manera de ser, tus encantos y fin son las cosas que me hacen amarte así Este encuentro parece el primero Porque contigo, contigo Yo me pierdo, yo me pierdo de este mundo frío ¡Como! Y esto sigue Todo el mundo con la mano arriba ¡Vamos a ver! Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Al mundo! Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Qué loco! El encuentro parece el primero Y volvemos a charlarlo, esto si se pone bueno El encuentro parece el primero Charlamos, leímos, gozamos, haciendo eso El encuentro parece el primero El encuentro parece el primero Cuando estoy contigo Contigo El encuentro parece el primero Contigo, contigo Yo me pierdo de este mundo frío El encuentro parece el primero Quédate un ratito más conmigo Te necesito Vamos todo el mundo con la mano arriba, ok Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Vamos todo el punto Dame un brinquito Dame un brinquito Dame un brinquito Eso es Dame un brinquito Ja, 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 ja ¡Jajaja! El encuentro parece el primero Cantamos, creímos, gozamos, gozamos Yo me encuentro para ser el primero Yo me encuentro para ser el primero Yo me encuentro para ser el primero Maneras de ser tus encantos y fin son las cosas que me hacen amarte así Yo me encuentro para ser el primero Soy adicto de amor, el entrega de tu cuerpo Siempre en cada encuentro para ser el primero Se desata el fuego que está más preso en el corazón Siempre en cada encuentro para ser el primero Se desata el fuego que está más preso en el corazón Siempre en cada encuentro Por alguien que se fue Cantó mi corazón Pero a su gran dolor Él me correspondió Con la palabra Campanas sonarán Cantecirán la unión Para decir que yo Por siempre quedaré Con el fantasma de amor Dijo que me amaba Que no me olvidaría Y en la lejanía Pensaría en mí Que cuento más mis ojero Que ella misma lo creyó Que cuento más mis ojero Que ella misma lo creyó Amor en soledad Que no puede pasar La prueba de negar Que todo le afectó Y sigue siendo amor Alguien que se fue Cantó mi corazón Que le correspondió Con la palabra amor Amor en soledad Que todo, todo, todo le afectó Que no puede negar Y sigue siendo amor Alguien que se fue Cantó mi corazón Que le correspondió Con la palabra amor Carata, carata Que jugadita Y aún así lo aprendo yo La pasión no se me quita Ni que me nunca cancó Alguien que se fue Cantó mi corazón Que le correspondió Con la palabra amor Y el eco, y el eco Y el eco, y el eco Y el eco, y el eco Me respondió Con la palabra amor Y eso se lo digo yo Alguien que se fue Cantó mi corazón Y el eco, y el eco Con la palabra amor Con la palabra amor En tanto quise yo Vivir para olvidar Pero en mis pensamientos Tú siempre estarás Alguien que se fue Cantó mi corazón Que le correspondió Con la palabra amor ¡Qué forzo tu amor! ¡Suscríbete! 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 Amor, alguien que se fue, estoy triste y desolegando, canto mi corazón, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto te quería, alguien que se fue, y sin ti no tengo calma, canto mi corazón, no es necesario de llorar, alguien que se fue, oye, que siempre esperaré, canto mi corazón. Vuelve a mi vida, por alguien que se fue. Música Por la palabra amor, por alguien que se fue, estoy triste y desolegando, canto mi corazón, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto te quería, alguien que se fue, y sin ti no tengo calma, canto mi corazón, no es necesario de llorar. Por alguien que se fue, por alguien que se fue, que siempre esperaré, canto mi corazón, vuelve a mi vida. Por alguien que se fue. Por alguien que se fue, que siempre esperaré, canto mi corazón, no es necesario de llorar. Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me amparar Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo curo aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasías a ganar Es una cura tan mía y mi privada alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da Amargura señores que a veces me da Ay, es una cura tan mía y mi privada alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad Ay, mira mamacita yo me voy a curar Amargura señores que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, mira mamacita yo me da A No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me mata Amargura señores que a veces me da, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo, eran puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me haces falta, oye mamá Amargura señores que a veces me da, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agites a veces, loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Sé que anda con otro Que lo abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa sacarme de su mente Y de su corazón, pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia te tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos, mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que usted ya lo olvide Arde su mirada Y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y no me supera qué ha pasado con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Y hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvide Y no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Y hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos, mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que a usted ya la olvide Arde su mirada Y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera qué ha pasado con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Y me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvide Por eso me busca de manera clandestina Que usted no me olvida Y no me logra sacar de su vida Que usted no me olvida Porque yo soy diferente Que usted no me olvida Y usted no me olvida Por favor señora no se me ofenda No de precioso amor No de precioso amor Comprende Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Buscaba senda Un amor Un amor temprano No lo ofreza Un amor natural Para la hierba Por favor señora no se me ofenda No la puedo querer Por favor señor Por favor señor Una flor artificial Así es usted Fiesta restaurante Un concierto a la vez Y al final de esta función Quien sería yo Hugo bello Su posebultor Por favor señor Y ahora no se me ofenda No de precioso amor Comprende Yo sepa agradezco Pero que pena No me gusta el tipo Obvio las penas Una flor artificial Así es usted Fiesta restaurante Es un concierto a la vez Y al final de esta función Quien sería yo Hugo bello Su posebultor Señora Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero quiero que me entienda Por favor señora no se me ofenda Te digo que no Mejor comprenda Y no la puedo querer Y no la puedo querer No la puedo querer Como a ella Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Que no le pereció su amor Yo se lo agradezco Pero que pena Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Señorita tentación Señorita tentación Te entrego mi corazón Una noche completa Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda A mí me gusta latina A mí me gusta latina A mí me gusta Ella completa Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Que señora bonita y hermosa Por eso te digo que ella es mi receta Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Un puertorriqueño como yo Con ella tremenda dupleta Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Es usted una reina Pero no puedo quererla Mejor comprenda Pues no tengo razones Y distintos motivos Para tenerla Mejor comprenda Muchas cosas bonitas A mi lado quiero tenerla Mejor comprenda Esa es la mujer más bonita del mundo Eres mi estrella Mejor comprenda Por eso yo te quiero señora Mi corazón te lo implora Mejor comprenda Oye que te quiero Sin tu cariño yo me muero Mejor comprenda Yo quiero estar al lado tuyo Y siempre llenarme de orgullo Te doy ¡Vaya! 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 Disculpe por favor señora Por eso yo te quiero Por eso yo te quiero Y no te puedo olvidar ¡Vaya! 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 Si tu recuerdo me hace daño ¡Vaya! 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 Música Quisiera que fuera una mentira, pero entrete yo, quiero tus besos, quiero el regreso, aunque me muera por eso, amor, amor Tantas que pasaron por tu vida, fuiste tú y el domingo acabó Hoy me frío, hoy me frío, solo por ti, por ti, por ti, por ti Música Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra vida que un día soñaste Evidentemente todo fue un error, aún tienes ese amigo en la mirada A pesar de todo, no se me olvidó Mucho que me gustan las caricias en la espalda Y no se que mentira le dirás Si tú sabes que al llegar, aún te entiendes Vamos a cantar, menellín Y no se que me gustan las caricias en la espalda Y no se que me gustan las caricias en la espalda Y no se que me gustan las caricias en la espalda Pero a pesar de todo, no se que me gustan las caricias en la espalda No se que me gustan las caricias en la espalda No se que me gustan las caricias en la espalda Y evidentemente si otras gracias a mí Es que un pueblo que canta es un pueblo alegre ¡Un aplauso, Merely! Y evidentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Fueron muchos los que me dijeron que te sentía feliz Y evidentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Y ese brillo en tu mirada que a mí me dice que eres así Que tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Y tal parece que a ti te pasa, nena santa, lo mismo que a mí Que tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Si se te nota en la carita que la cosa no es así Mi gente, vamos a hacer una prueba Cuando yo les avise quiero que hagan una bulla Para que se oigan y se vean en cámara, David A la una, a la dos, a la tres, ¡La bulla! ¡A la dos, a la tres, a la tres, a la tres, a la tres! ¡A la tres, a la tres, a la tres, a la tres! Venga, parénteme, tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Y nada remediamos si esta relación hoy la ponemos fin Tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Juntos debemos seguir, pero la vida, la vida, la vida es lo que es así Tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Si se te nota en la carita que la cosa no es así Tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Ahora sí, mi gente, que yo me tengo que ir Tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Bueno, ha llegado la hora que entristece mi alma Ha llegado la hora de tener que decirle goodbye, sayonara, se acabó lo que se daba Como que no, usted no tiene en casa Los que no tengan en casa, hagan así Bye bye Oigan esto, oigan esto Quiero darle las gracias A la Gerencia de Oceanía, gracias por tenernos aquí esta noche A la Compañía Codiscos Salsa Power Muy en especial, las gracias y el aplauso de ustedes para esta tremenda orquesta Orquesta del Maestro Galei Gracias muchachos Pero muy en especial quiero darle las gracias a ustedes Que aceptaron la invitación Apládense todos ustedes Un aplauso Y ahora sí, el que lo sienta de aquí Esto no es obligado El que lo sienta de aquí Vamos a darle un aplauso Vamos a darle un aplauso Al que nos permite estar aquí Al que nos da vida todos los días Vamos a darle un aplauso a papá que se oiga Para ti papá, gracias Así que hasta la próxima ocasión Dios me lo bendiga Aparentemente tú le quieres Tú le amas, pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz Gracias Medellín, yo me lo bendiga Regálame una luna aunque sea ajena Y un cielo azul bordado de lino y coral Tu corazón desnudo envuelto en azucenas Escriturado solo Para mí nada más Con eso me soja me basta y yo no Yo no te pido más Solo te pido que me des la llave De tu corazón para no oírme jamás Con eso me soja me basta y yo no Yo no te pido más Solo te pido que pongas tu mundo A mis pies de rodillas Eso me basta, solo me basta Que me entregues todo tu amor Tan solo pido y nada más Eso me basta, solo me basta Regálame los sueños de tus madrugadas Y entregame tu alma Y entregame tu alma si no tengas más Y sin mentirle al mundo grita que me amas Que todos tus sentidos Que todos tus sentidos Solo mi serán Con eso me soja me basta Con eso me soja me basta y yo no Yo no te pido más Eso me basta, solo me basta Que me entregues todo tu amor Tan solo pido y nada más Eso me basta, solo me basta Con eso me soja me basta y yo no Yo no te pido más Que una flor y una sonrisa No me importa Que el tiempo vaya de prisa Con eso me soja me basta Y yo no Yo no te pido más Si estoy contigo No tengo frío Tú eres mi alivio Con eso me soja me basta Y yo no Yo no te pido más Te lo digo con sinceridad Tú tienes la llave de mi felicidad Con eso me soja me basta Y yo no Yo no te pido más A cambio te doy mi vida entera Solo para que me quieras Con eso me soja me basta y yo no Me basta Yo no quiero nada más Yo no te pido más Que un beso y una caricia Y eso me basta Con eso me soja me basta y yo no Dame la oportunidad Yo no te pido más Pues de ti me enamoré Con eso me soja me basta Con eso me soja me basta Me gusta, me apetece y me provoca Tú todo que me haces Ven Me gusta, me apetece y me provoca Me gusta pensar en ti Me gusta que me beses en la boca Que dejes tu sabor Muy dentro de mí Me gusta acariciarte los cabellos Me gusta la dulzura Me gusta la dulzura de tu voz Me gusta adormecerme de tu seno Me gusta conocer contigo el amor Me gusta Me gusta you Me gusta que me damas Tú cần es smudar Y tus cabellos Me gustavem tu peli Y tus camititas Te rindes a mí, entregándote sin condiciones, sin pedirme nada para ti. Me gusta que me falte ese respeto, y te vuelvas salvaje como yo, contigo me siento un hombre completo, sin piso y conmigo, a la deriva y sin timón. Me gusta ver tu piel desnudar, y tus caderas adelantar, y me gusta la infantil locura, que envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta cuando me seduces, y como te rindes a mí, entregándote sin condiciones, sin pedirme nada para ti. Me gusta, me apetece y me provoca, me gusta mucho, que me muerdas en la boca, vida mamota. Me gusta, me apetece y me provoca, cuando tú vas caminando, luciendo tus lindas piernas. Me gusta, me apetece y me provoca, yo me conformo con un poquitito de eso, que al caminar tú provocas. Me gusta, me apetece y me provoca, a mí me gusta mucho, te juro mamacita, que bastante me provoca. ¡Eso, eh! Me gusta, me apetece y me apetece y me apetece y me apetece. Me gusta, me apetece y me provoca, me gusta mucho, que me muerdas en la boca, vida mamota. Me gusta, me apetece y me provoca, cuando tú vas caminando, luciendo tus lindas piernas. Me gusta, me apetece y me provoca, yo me conformo con un poquitito de eso, que al caminar tú provocas. Me gusta, me apetece y me provoca, contigo no lo agotaron, contigo, desaparecieron la pelota. ¡Se fue la hora! Bueno, ahora me toca cantar un tema que nunca me puedo ir de una tarima sin cantar, es una canción que habla de un lugar muy especial para una pareja muy especial. ¿Saben de qué tema estoy hablando? ¿Ustedes conocen la canción? Porque yo apenas me recuerdo de ella, no me la sé muy bien, pero si ustedes cantan conmigo yo con mucho gusto la hago. ¿Les parece bien? Vamos a hacer para todos ustedes con mucho cariño aquel viejo motel. Esta calle trae recuerdos hoy de ti, que no logro abandonar por más que quiera. No trae recuerdos tan lejano soy de ti, en cada esquina creo ver tu rostro señalarme. No hago caso y aunque trato de olvidarte, mi cabeza más empeña en recordarte. Y esa calle fue tan muestra, muy pequeña nos quedó, cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al menos suces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho, en cada puerta creo ver tus labios, mi deseo. En el futuro que en nuestro lugar muy bien como te, muy lentamente te repaso mi memoria. Acá en mi como te, te recuerdo el día que te hice mujer, tu te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo. A noche ha visto que hoy pretende se esconder De pobres luces, de todos el peor Como Panamá, si yo no creí en nuestro amor Las somas lágrimas que brillan al caer Y esta calle fue tan muestra que hoy ya nos quedó Cada parte de ella es reflejo, yo te muerto Al final suces veo tus ojos, en los balcones veo tu pecho Y en la puerta creo de tus labios Mi deseo, mi frente a aquel otro lugar Un viejo motel, muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel, te recuerdo el día que te hice en fe Tú te negabas, pero después Así fue, al noche abismo que pretendes esconder Todo el mundo De pobres luces, de todos el peor Como Panamá, si yo no creí en nuestro amor Las somas lágrimas que brillan al caer Y me pasó a mí una vez Aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas y yo insistiendo Pero los dos, cediendo de este amor Porque en nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Que ya tenéis el mundo, eres lo que quieres olvidar, nena Y no has podido Que bien cantar ustedes, que bien Que bien A ver si vida Segunda parte Segunda parte Segunda parte Segunda parte Que bien Yo vine a Colombia pa' gozar Yo vine a Colombia pa' quitar Aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Y ordenamos rojo con un poco de soda Y nos quedamos varias horas Aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Y yo me la llevé, yo me la llevé En mi carro mohoso Pero gozamos rico y sabroso Aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Que ya no te puedo olvidar Seguiré pensando en ti, corazón Y en nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer, es lo que quieres olvidar Ay, vida, 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 no hayan podido ¡Oye! ¡Vamos! ¡No! ¡Aplacen ustedes mismos! Yo sé que tú No podrás escapar de mí Debe tocar tu mano Estar siempre a tu cara Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí 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 Por ser mi asumido a la cabeza Corazos que pueden controlar el corazón y las ideas de nada El besar tus labios y decir cuando te amo Es importante, es importante para mí Estar de tus lajas me hace feliz Me gusta oírte amar, me gusta desviar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas y de por sí Serán como el amor de una novela No podrás escapar de mí No, no podrías vivir sin mí Por serme asumido a la cabeza No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no Si me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí De mí, de mí, de mí De esa manera No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no Si estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Buscando amor No podrás escambar de mí Oh no Por eso Eres tú tan importante para mí No podrás escambar de mí Oh no Suyo 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 Intentado Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Muchas gracias No quiero molestar Y ya soy harto de tu amabilidad Cuando te acuestas Te siento bostezar Te juro que esta noche Nunca se me olvidará Hoy voy a darme a la fuga O me teré una locura No me canse de esperar Me voy a escapar Un nuevo día aventura Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la estructura Quiero probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga O me teré una locura Ya me canse de esperar Me voy a escapar Me voy a darme a la fuga Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la estructura Quiero probar libertad Y me voy a olvidar De todas mis dudas Quiero emociones desenfrenadas Un cuerpo ardiente en la madrugada Las más pasiones dejas que abrazar Alguien que me hagan a la fuga Alguien que me haga vivir Alguien que me haga vivir Cómo meteré una locura Cómo meteré una locura Me siento inquieto con ganas de vivir Qué experiencias quiero ver Hoy voy a darme a la fuga Cómo meteré una locura Hoy será tan distinto Hoy voy a darme a la fuga Cómo meteré una locura Locura, locura, locura Locura de amar Locura de amar Pero contigo nada más Su puta Hoy voy a darme a la fuga Hoy sí voy, voy de aventura, prometeré una locura Me cansé de esperar y padecer, hoy voy a darme a la fuga Quiero copiar pasiones de sal, que me hagan vivir Prometeré una locura, me liberé en tu amargura Hoy voy a darme a la fuga Yo me voy y no, no, no me importa la censura Prometeré una locura No me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy de aventura Desnúdate mujer, comprende mi vida Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnúdate mujer, yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, que estoy vibrando todo Que estoy palinecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La comedia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Que estoy palinecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero que rico Mami Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así te quiero ver Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Te busqué Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Yo, 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 yo Solo recuerdo el día en que yo te vi Ya que no estás junto a mí Solo contigo aprendí a vivir Pero hoy cuando todo terminó Toda mi alma sintió El vacío sin tu amor Ya no aguanto más Quiero contigo volver amor Quiero tenerte de nuevo hoy Sin tu amor Mi alma siente un gran dolor Solo contigo Quiero vivir Solo sin tu amor No puedo más vivir sin tu amor Solo sin tu amor Ya no puedo más vivir sin tu querer Solo sin tu amor Yo te lo pido que no me dejes en mi soledad Solo sin tu amor Me está matando no tenerte amor Esta es tu salsa ¡Aguanile! ¡Ey! ¡David Saján! ¡Oye que bien! Pero hoy cuando todo, todo terminó Toda mi alma sintió El vacío sin tu amor El vacío sin tu amor Ya no aguanto más Quiero contigo volver amor Quiero tenerte de nuevo hoy Sin tu amor Sin tu amor Mi alma siente un gran dolor Solo contigo Quiero vivir Solo sin tu amor No puedo más vivir sin tu amor Solo sin tu amor Ya no puedo más vivir sin tu querer Solo sin tu amor Yo te lo pido que no me dejes en mi soledad Solo sin tu amor Me está matando el no tenerte amor ¡Súbelo! Seba Velázquez Yo solo sin tu amor No puedo más sin ti vivir amor Yo solo sin tu amor Mientras yo duermo tú me apareces con tu luz de sol Yo solo sin tu amor Y cuando al despertar yo me doy cuenta que tú no estás Yo solo sin tu amor El sentimiento de no tenerte me va a matar Me va a matar Muchas gracias, muchas gracias Quiero dar las gracias Un aplauso al señor Diego Galé Que es la persona responsable ¡Ahora! ¡Dos Ricos! Que no te guste ser llevada por la vuelta Te entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Un día Un día Que a la falta de amor Y no lo digo con despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a morir Te va a morir La día temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le sirve Y te abandone Va a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a morir Como me está doliendo ahora Que me llegas Pero este amor no me vale Para siempre Y te lo siento de una vez Me golpeo y vuelvo ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sé que algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Y te va a morir Te va a morir Como me está doliendo ahora Que me llegas Pero este amor no ha de durarme, para siempre Y te lo siento de una vez, me contigo en Ahora sí Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no la existe, cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me tengo bien ahora, que me negas, que me negas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Te duele lo que tú me hiciste, me duele lo que tú me hiciste Y no se puede componer Y yo sé que te va a doler Porque me pagaste con traición, te fuiste con aquel Y ahora no te quiero yo Y yo sé que te va a doler Sé que algún día, te voy a hacer pena Que va a doler Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Te vas a repetir, y así no podrás vivir Sabiendo que las penas te ahogan Y yo sé que te va a doler Yo soy tu cantante Y ahora en Abel Arrué Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Yo sé que te va a doler Que rico Gracias, mi gente, gracias 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 ¿Por qué jugar con otro corazón? ¿Por qué ponerle leyes? ¿Por qué llegar si no quieres? ¿Por qué portar si no quieres? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar? Si otro brazo prefieres Se canso de ti De tu ambición Se acosta de ella con tu dinero Que quisiste comprar Ay, no lo niegues Fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un sitio para ti En la sociedad Te burlaste de ella Pobrecita ella Busca a tus amigos Déjamela ella ¡Gracias! Música Música Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone más de espalda Déjala que siga, déjala que siga Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone más de espalda Déjala que siga, déjala que siga Soy de cara como humilde Pero a nadie como cuento Cuando voy en mi caballo Es porque ya va incitado No me la dé mi de compañía No se atreva, no me ha vuelto No me la toques a ella Si la toques se le va Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone más de espalda Déjala que siga, déjala que siga Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone más de espalda Déjala que siga, déjala que siga Porque no se me dio cuenta Al corazón no se le hace más de espalda El mundo da muchas vueltas Si usted tuvo solo en revuelta Nunca que ella duela vuelta Se encuentre en una puerta Pase justo, pase bueno Que a ella le da las de fuera Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone más de espalda Déjala que siga, déjala que siga Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura No se le pone cuando es tu alba, déjala que siga, déjala que siga Oye, no robó, déjala que siga Oye, no robó, déjala que siga Oye, no robó, déjala que siga Siendo un tremendo payaso Seguro tendría cinco marcapazos Seguro tendría cinco marcapazos Y a la esquina es contigo a pasar un buen rato Seguro tendría que seguir haciendo un canto social Y a la esquina es contigo a pasar un buen rato Que así va toda la bandera linda de Medellín Vengase, pausita, vengase Primero pausita, baila, baila, baila Y estas son las bellas mujeres de Medellín Y si hubiera contigo en tus brazos Yo que sería un tremendo fracaso Que estuviera contigo en tus brazos Nunca sabría que son buenos abrazos Que estuviera contigo en tus brazos Tu linda cabeza llena y deportando Que estuviera contigo en tus brazos Y es que sigo siendo un tremendo fracaso Que estuviera contigo en tus brazos Seguro tendría cinco marcapazos Que estuviera contigo en tus brazos Mi alequina contigo va a ser un barato Quieras contigo en tus brazos Y es que tú eres un caso social Gracias, caballero Gracias, caballero ¡Gracias, Madeline! ¡Muchas gracias! 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 Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Pero que cuando no puedas dormir con el teléfono marque el 7 y llámame Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Pero tan pronto tú me llames que a tu lado yo acudiré Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo te recuerdo con mucho cariño que nena santa nunca te olvidé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Si es que tú, si es que tú, tú tienes mira la esencia Y a la chiquita tú tienes el caché ¡Eso es! Y un pedro que anda conmigo, ¿cómo dice? He vuelto me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuentas lo que de mí quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero, tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos Y una historia, mujeres, a ver ¿Cómo puedes regresar como si nada? Y nada, has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada De tanto estar sin ti se me olvidó querer Y nada, y nada ¿Cómo lo dice? Solo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no puedo hacer esta vez Siento mucho mi amor Pero entiendo que no puedo corresponder A ese amor que todavía dices sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerte de mí Porque hay nada que doy Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Y una historia para tu grupo Dale ¿Cómo puedes regresar como si nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada De tanto estar sin ti se me olvidó querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no puedo hacer esta vez Siento mucho mi amor Pero entiendo que no puedo corresponder A ese amor que todavía dices sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerte de mí Porque nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Oye Julito Una historia que se siente Historia, historia Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Me pides que te brinde cosas Que hoy no pueden ser Volver a mi vida pasada Y olvidar Y olvidar todo cuando sea Que no te puedo amar Que no, no, no Y no, no, no Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Mientras tú viste despreciaste Lo sentiste después de perder Y entonces aquel día lloraste Que se fue Se fue para no volver Este es tu grupo, dale Con la manito pa' arriba, dice Eh, 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 eh Eso mi gente Ya no te puedo amar Que no, no, no Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar A veces cometemos errores Que muy caros se pagan en la vida Como pretendes tú, mujer Vivida que vuelva justo a ti Es fantasía Oye, es una fantasía Porque yo ya no te quiero, mami Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Es que he vivido penando Por causa de un mal amor No encuentra nada mejor Que cantar e ir soñando Y si algo hubo calculando Que culpa pudo tener Cuando ve que la mujer No conoce obligaciones Se consuela con canciones Y se olvida del querer Por eso, niña, te pido Que no me guardes rencor Yo no puedo dar Yo no puedo dar de amor Mi voz poder da mi olvido Yo sé que en cualquier descuido Vivo a voler contra el suelo Y aunque te ofrezca consuelo Yo no puedo aceptar Puedo enseñarte a volar Pero no se dite el vuelo Yo no te puedo entregar Un corazón apagado Cuando falla el del costado No hay nada que perdonar Hay una forma de amar Que es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia Y otro que es solo a lo mar Cual amor te puedo dar Y en amar a tu inocencia Cuando te vuelve a encontrar No podremos sonreír Prefiero verte partir Como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar Que una vez te conocí Y que no más porque si Te compuse esta canción Cantaré en tu corazón Lo poquito que te di Escucha la diferencia Escucha la diferencia ¿Dónde te quiso ya? Escucha la diferencia Milonga para una niña Milonga para una niña Milonga para una niña Pero milonga, milonga Pero milonga mamá Milonga para una niña Milonga para una niña Milonga para una niña No hay nada que perdonar Milonga para una niña Pero milonga para una niña, mamá Milonga para una niña Es mucha la diferencia, mi hijita Milonga para una niña Milonga para una niña, mamá Es mucha la diferencia, son 75 ya Milonga para una niña Milonga para una niña Milonga para una niña Pero milonga, 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 mamá Milonga para una niña Cuando te puedo entregar un corazón apagado que tú eras Milonga para una niña Cuando falla el descontado no hay nada que perdonar Milonga para una niña Pero milonga, milonga, mamá Milonga para una niña Milonga para una niña Ya se acabó ¿Cómo que ya se acabó? Ya se acabó ¿Cómo que ya se acabó? Ya se acabó Ya se acabó A ver ustedes me ayudan a la palma arriba, viene Pa, 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 vamos Arriba, viene Todos No sé quién eres, ni dónde vas Frente a mi cama, pidiendo más Diosa de sexo, pantasma azul Entre mis sábanas, mancha de ruch Rito de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Llegando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el pantasma de tu amor se fue Que sabe dónde y qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Oh, 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 oh ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice? Oh, 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 oh Un par de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el pantasma de tu amor se fue Que sabe dónde y qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Oh, 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 oh Yo te amé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fue tan difícil despertar sin verte con tus marcas en mi piel Oh, 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 oh En qué lugar del mundo vuelvan a verte como yo te amé Oh, 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 oh En qué lugar del mundo vuelvan a verte como yo te amé Oh, 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 oh Quédame, 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 quédame Oh, 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 oh Y nos amamos como nos amamos ¡Vamos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te presento a Freddy en la guitarra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 y nos amamos como nos amamos Oh, 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 nos desplegamos totalmente Oh, 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 y todos los cuerpos abrazados Vengamos tormenta y sol Oh, 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 fuimos amantes sin amor Oh, oh, sin amor Oh, 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 fuimos amantes Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Pequeñas cosas que el tiempo no olvidó Aún no están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Lo consigo, lo consigo, ay, amor Daría todo por tenerte hoy junto a mí Y es que en mi corazón, por más que quiera olvidar el pasado que no se paró Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Pequeña flor, aunque el beso aquel adiós No son viejos momentos, se olvida con el tiempo y muere Sin una razón, sin imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar, no consigo Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar, no consigo Ay amor, quería todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que no se paró Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Y no puedo sacarte de mi mente Yo no supe valorar tu amor Cuando ofrecí tu calor Con toda pasión Con toda pasión Esas son pequeñas cosas Es que no puedo ser tanto de mi mente Así de imposible tracarte de mi ser y de mi piel Es que no puedo sacarte de mi mente He tratado de creerme que lo que yo siento hay no es amor Es que no puedo sacarte de mi mente Es que esas cosas que vivimos tú y yo son difíciles de olvidarlas Muchas gracias Cólpame si así tú lo quieres Cólpame si te hace feliz Pero nunca tú podrás culparme De mentirte y de hacerte sufrir Cólpame si así tú lo quieres Cólpame si te hace feliz Pero nunca olvides Cólpame si te hace feliz Pero nunca olvides Cólpame si te hace feliz 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 Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Sabes perder Y aunque me duela Aprenderé Cólpame si te hace feliz Cólpame si te hace feliz Pero no podrás culparme De hacerte sufrir Cólpame mi vida Cólpame mi amor Que yo de ti jamás podré olvidarme Buena suerte que te vaya bien Cólpame mi vida Cólpame mi amor ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué te dije aquí? Cólpame mi vida Cólpame mi amor Ahora la arena pasa por mi lado Y me hace un flaquito Friendo y feliz Oye corazón Así cualquiera Oye el balón Aprieta Cólpame mi vida Cólpame mi amor Oye En mi caso Se te dice mi vida Sin obrir mi corazón Cólpame mi vida Cólpame mi amor ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con lo bueno ¿Y qué te dije aquí? Cólpame mi vida Cólpame mi amor Que yo no tengo la culpa La culpita tampoco La culpa no Agua Aprieta Misteria Misteria Vaya Cólpame Cólpame Yo no sé por qué Oye me culpas a mí Cólpame 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 Después de tanto y de tanto Ahí miren que le di Cólpame Cólpame Arroz, zapato, casa y comer Cólpame Cólpame Que tú me vuelves loco No me miras con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No sugieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento No me enseñes la gloria en cada movimiento Y si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Aunque fuera un poco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Me paro en la esquina Y te veo pasar Y una extraña sensación me da Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hace tanto bien que me hace mal Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Mujer me vuelves loco Que tú me vuelves Cuando, cuando Te miro al pasar Tú me vuelves loco Sin movimientos Y medio loco Que tú me vuelves Mientras caminas de esa manera Mamita me vuelves loco ¿Qué? ¡Ja! ¡Loco! ¡Adanay! ¡Loco! Hay rumores que encontraste amor y felices Se miran los dos y eso duele Y eso duele Cien por ciento tiene tu atención y calor Y eso me duele Eso me duele Ya la página hoy se volteó Y de luto está mi corazón Y eso duele Y ahora vivo en mi desilusión sin valor Y eso me duele ¿Por qué? ¿Por qué no te besaba? ¿Por qué no te besaba cuando me lo pedías? ¿Por qué no te abrazaba cuando frío sentías? ¿Por qué ganó mi orgullo cuando te despediste? ¿Por qué no hice nada cuando vi que sufriste? Es muy cierto Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde ¿Por qué no te besaba cuando me lo pedías? ¿Por qué no te abrazaba cuando frío sentías? ¿Por qué ganó mi orgullo cuando te despediste? ¿Por qué no te abrazaba cuando frío sentías? Es muy cierto Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde De ti yo aprendí Por no valorarte no estás aquí Te tuve y te perdí Yo no puedo seguir así De ti yo aprendí Tantas cosas que me diste que no puedo Te tuve y te perdí Olvidarme de ti ¿Por qué no te abrazaba cuando frío sentías? ¿Por qué ganó mi orgullo cuando frío sentías? ¿Por qué ganó mi orgullo cuando te despediste? ¿Por qué no hice nada cuando vi que sufriste? Es muy cierto Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierdes